Tú eres la flor perdida de aquel soñado jardín que perfumaba en las noches con su fragancia suave y sutil ya nacen las ilusiones hoy nuevamente al verte otra vez me está moliendo el aroma de tu sonrisa tal como ayer mi perdida flor cuanto te añoré me siento feliz al volverte a ver por una de amor ven abrázame no hagas que el dolor se adueñe de mí Tú eres la flor perdida de aquel soñado jardín que perfumaba en las noches con su fragancia suave y sutil renacen las ilusiones hoy nuevamente al verte otra vez me está moliendo el aroma de tu sonrisa tal como ayer mi perdida flor cuanto te añoré me siento feliz al volverte a ver por una de amor ven abrázame no hagas que el dolor se adueñe de mí mi perdida flor como te añoré me siento feliz al volverte a ver En un baile campesino, en el rancho de un puestero tocaban los musiqueros, volqueado y chamamé El cantor y guitarrero, un mozo se ofreció El campeonio forastero, que en la noche aclareció Fue añán, panpa bandera, en ese paraje hermoso En un temple melodioso, el instrumento pulsaba Y su música expresada, armoniosa, limpia y pura Y con mágica dulzura, hasta el corazón llegaba Y como leyenda quedó, en el paraje chaqueño La figura de ese gaucho, que en el baile apareció Y comentan con temor, los paisanos del obraje Era el alma de Velázquez, que desde el monte llegó Cuando llegaba la aurora, muy sonriente saludó De los amigos presentes, al irse se despidió En la noche se marchó, al monte oscuro y desolado Con su poncho colorado, en la sombra se perdió Fue añán, panpa bandera, en ese paraje hermoso En un temple melodioso, el instrumento pulsaba Y su música expresada, armoniosa, limpia y pura Y con mágica dulzura, hasta el corazón llegaba Un criollo allá en el Chaco, Camba Duarte se llamaba En el monte trabajaba, era llero y leñador A él mismo le ocurrió, un suceso misterioso Que asustado y temeroso, a sus amigos contó Y allá en Cabañarón, camino a tres isletas En pelagres de floresta, la tierra se derrumbó Y en el fondo descubrió, un comento sepultado Un tesoro abandonado, de una antigua población Con extraños laberintos de oro y plata adornado De existencia de un pasado, que la tierra lo cubrió Nadie sabe el origen de este entierro milenario Hasta un viejo campanario, allí mismo se encontró Y se llama el destierro, el paraje muy mentado Es un sitio custodiado, por la Guardia Nacional Como un centro regional, que visitan los viajeros Pues se encierra un gran misterio, ese histórico lugar Vibra la selva chaqueña, bajo el clamor de un valiente Que va cayendo doliente, gritando su rebelión El suelo tiñe de rojo, con esa sangre caliente Bañando el blanco salitre, del puente de la traición Correntino hasta la muerte, Dios bendiga tu valor Alumbrando en cada rancho, la bondad de tu favor Yo te rindo este homenaje, enjugando un lagrimón A vos, Isidro Velázquez, inolvidable varón En cada rancho chaqueño, hay una vela encendida Está alumbrando la vida, de aquel valiente varón Acosado de injusticias, perseguido sin descanso Salió del monte seguro, que tanto lo cobrijo Para caer traicionado, sin entregarse vencido Allá en Pampa Bandera, que cuantas veces cruzó Correntino hasta la muerte, Dios bendiga tu valor Alumbrando en cada rancho, la bondad de tu favor Yo te rindo este homenaje, enjugando un lagrimón A vos, Isidro Velázquez, inolvidable varón Con esta gaucha guitarra Voy andando en los caminos, de andar este peregrino Guitarrero y soñador, le voy cantando a la flor A la mujer y al amigo, porque cantando yo vivo Con mi alma de trovador Mi canto es para el que sufre, un desengaño de amor Un bálsamo a su dolor, en su alma encontrará También consuelo tendrá, aquel que mucho ha querido Por un cariño ha sufrido, tristeza y soledad Mi más valioso tesoro, en esta vida es cantar Es mi única heredad, mi más sublime grandeza Como el ave que se aleja, volando en el alto cielo Y va libre de su vuelo, cantando su libertad Mi canto es para el que sufre, un desengaño de amor Un bálsamo a su dolor, en su alma encontrará También consuelo tendrá, aquel que mucho ha querido Por un cariño ha sufrido, tristeza y soledad Mi más valioso tesoro, en esta vida es cantar Es mi única heredad, mi más sublime grandeza Como el ave que se aleja, volando en el alto cielo Y va libre de su vuelo, cantando su libertad Adiós paloma ingrata En canto de mi vida, la mujer preferida Que nunca olvidaré En esta lejanía, tan triste hoy me encuentro Con este sufrimiento, que me hace padecer Con este sufrimiento, que me hace padecer Perdura el sentimiento, en mi alma quejumbrosa A la virgen piadosa, mis penas le conté Con ansias le imploré, pidiéndole un consuelo En las noches de mi sueño, llorando desperté En las noches de mi sueño, llorando desperté Adiós flor de azucena, tan bella y perfumada Con mi alma quebrantada, ya solo quedaré Me voy rumbo al olvido, al ver tu indiferencia Con esta penitencia, por culpa de un querer Con esta penitencia, por culpa de un querer Con esta penitencia, por culpa de un querer Argentina, yo te canto Con la emoción en los labios Patria que yo quiero tanto Inmenso suelo querido, en el mundo no habrá igual Sombraderos que forjaron nuestra nación inmortal Sombraderos que forjaron nuestra nación inmortal Santa Poco y Pasto Puna, Catamarca y Tucumán Puna de héroes que hicieron nuestra patria con a par Misiones dulces, corrientes, hermosa tierra de amor Santa Fe, suelo querido, entre ríos, campo, flor Santiago del Estero, tierra de criollos varones La chaya de la rioja, alegran los corazones Mendoza, San Luis, San Juan, las tres provincias puyanas Yacimos de alegría, volcados en las tamajuanas Yacimos de alegría, volcados en las tamajuanas Coro festivalera, la pampa con su llanura Chururroca en río negro, por vivieras de hermosura Santa Cruz de Patagonia, tierra del fuego lejana Buenos Aires la saluda, porque todas son hermanas En este triste momento, vengo al pie de tu reja Oye mi amada la queja de mi fatal sentimiento Un puñal de sufrimiento, ese corazón me otrapasa Y he sentido por cautivar, la impaciencia de tu amor Amas y añando peor, esta vida quebranta Muirando puraje y veis, se acompaña la tristeza Ojecha, golpe la firmeza, tu amor no corresponde Lleva en guaranda, jaé, aquel pimpollo de flor Más que la pena, el dolor, injusto es el condenar Jaupen, ya mano hará, en la cárcel de tu amor Sin remedio tu desprecio, arroyaje o tamante Consuelo a Yucu que ve, a mi corazón desecho A su priva dentro del pecho, este dolor sin segundo La yucu y barra en este mundo, la ande chaca y cubara Tere, pere, mi tia, haza, este tormento profundo Algún día coicatume, de sentido, pues ya te va Prego a ponerero pensar, va de paco, mora y cuba Tal vez hupe peor, a tu ingrata memoria Esta triste trayectoria, mi corazón me oí interrumpir Prego a ponerero sentir, aquella perdida gloria Me mando a con piedad, hermosa prenda querida Esta estrofa sentida, que llora su soledad Nuestra primera amistad, tu juventud destructora Noches, días, minutos y horas, apensaban de hereje Sin saber corresponder Ingrata, mal pagadora Vivo añorando gratos recuerdos Ardientes horas de mi ansiedad Tras de una dicha que hay a lo lejos Sigue buscando felicidad Tal vez la culpa de aquellos besos Son el reflejo de mi orfandor Me han embrujado mujer amada Matando en sombras mi soledad Y en los fulgores de un nuevo día Te siento mía, juro en verdad Sigo en el sueño de mi feliz Pensando siempre que volver Tal vez la culpa de aquellos besos Son el reflejo de mi orfandor Me han embrujado Me han embrujado mujer amada Matando en sombras mi soledad Y en los fulgores de un nuevo día Te siento mía, juro en verdad Sigo en el sueño de mi feliz Pensando siempre que volverá Eres la flor más hermosa Del jardín de mi corriente Eres la estrella más refugiente De un divino amanecer Eres la diosa hecha mujer De las aves dulce trigo Llena de amor Tan divina la que ilusiona mi ser Eres tu virgen morena Dueña de mi corazón Eres toda mi ambición El bálsamo de mis temas Novia fiel, sencilla y buena La que alegra mi vivir Y siempre me hace sentir La dicha plena con su amor ¡Suscríbete! 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 Y siempre me hace sentir La dicha plena con su amor ¡Suscríbete!